Último momento. Así es, don Eduardo, televidente de Diable como habla Televisión Digital, la dirección de lucha contra el narcotráfico, ejecutando en estos momentos fuertes operativos, fuertes allanamientos en busca de droga. Esto se desprende luego de que en horas de la madrugada, como les habíamos informado anteriormente, se diera la captura de cinco personas y se diera también el decomiso de varios kilos de cocaína. Es por eso que ahora, tanto en la ciudad de San Pedro Sula, como en la Lima, que es donde nos encontramos en este momento nosotros, una zona residencial muy lujosa, podemos decir que la más lujosa del municipio de la Lima, la zona americana, así se le conoce, se está realizando pues el allanamiento a una vivienda, pues muy bonita de este sector. Han ingresado en estos instantes lo que es el escuadrón canino para poder realizar las infecciones, porque se presume que es en esta vivienda exactamente, nos confirman, es en esta vivienda donde residían estas personas que salieron hacia el sector del lago de Yokoa, llevando escondido, caleteado en su vehículo, esta fuerte cantidad de droga. Es por eso que la dirección de lucha contra el narcotráfico, pues ha desprendido fuertes operativos, tanto en el municipio de la Lima, como en la ciudad de San Pedro Sula, pero siendo el punto central este municipio, porque como le digo, es aquí, en esta zona, donde estas cinco personas que se encuentran detenidas y ya están en el ministerio público, pues, residían. Así que nosotros vamos a movilizarnos en este instante con nuestro equipo para otro punto donde también se desarrollan estos operativos, estas infecciones por parte de la dirección de lucha contra el narcotráfico, en apoyo con los miembros de la policía militar. Ahí está observando usted las imágenes exclusivas del toro Mengíbar, donde al interior pues se encuentra una buena cantidad de elementos realizando las inspecciones a los diferentes apartamentos que se encuentran al interior. Así que pendientes compañeros en estudio, nos vamos a movilizar ahora hasta otro punto siempre aquí en el municipio de la Lima para poder darle seguimiento y al final poder presentar los resultados de estos operativos que se ejecutan, como les digo, que ya tempranas horas de la mañana, en la madrugada, que también informaba nuestro compañero Lincasto, se dio la captura de cinco personas y el decomiso de varios kilos de cocaína. Así que en breves instantes un nuevo contacto sobre estos allanamientos que ejecuta la dirección de lucha contra el narcotráfico. Con el toro Mengíbar, regreso nuevamente hasta Estudios.